Muy buenas y bienvenidos un día más al canal. Algunos os habréis dado cuenta de que esta semana pasada no hemos subido vídeo y todo tiene un motivo. Otros ni siquiera os habréis dado cuenta. Pero bueno, la verdad es que estábamos preparando el vídeo para la semana pasada. Bueno, desde que llevamos un poquito en el tema de las redes sociales, investigando a ver qué contenidos hace la gente, qué podemos hacer, qué podemos ofrecer nosotros, diferente y qué guste, pues sobre todo en tema de todos estos canales que estamos de, joder, construyelo tú, un poco de al cambio de la ciudad al campo y todas estas cosas, pues estamos viendo muchos canales que están muy bien pero se dejan cierta información de importancia que creo que debéis saber antes de intentar plantearos el hecho de dar el cambio de la ciudad al campo. Yo me he apuntado aquí algunas cosas, probablemente se me olviden muchas y si os ocurren a vosotros alguna que me haya dejado en el tintero y que creáis que es interesante que comentemos, pues nos lo decís, nos dejéis en comentarios o nos escribís por privado o lo que sea y nosotros os lo intentaremos resolver siempre que sepamos daros esa respuesta. Pues lo que os quiero decir así muy rápido para que el vídeo no se haga largo y aburrido es todo esto que estamos viendo de que tú puedes comprar un terreno rústico, instalarte una casa prefabricada, un contenedor de barco, una mobile home, de hecho hemos encontrado un canal también que dice van a fabricar la casa que no te pueden decir que no. Entonces nosotros vamos a hablar en base a nuestra experiencia. En la Comunidad de Madrid en ningún terreno rústico se puede instalar una vivienda, ni mobile home, ni contenedor de barco, ni casa prefabricada, todo lo que esté destinado a vivienda no se puede tener. Entonces os vamos a dar un poco así los pasos que tendríais que seguir para construirlo de forma legal y las consecuencias que podéis encontraros en caso de que no lo hagáis de forma legal. Vamos a ir así muy rapidito por lo que os digo, no queremos que el vídeo este se haga muy aburrido. Para poder hacer una vivienda en el campo tenéis que primero dar de alta una actividad que se pueda desarrollar en ese terreno. O sea, tenéis que buscar primero un terreno que reúna las características que se os van a pedir. A nosotros en nuestro caso para nuestra actividad, que era el tema de los perros y los caballos, tuvimos que comprar una finca de mínimo 25.000 metros solo para presentar el proyecto. Si no teníamos esa unidad en metros no podíamos presentar ni siquiera el proyecto, ¿vale? Eso por un lado. Dos, una vez que encuentras una finca con esos metros que te exigen y con unas características, entonces una vez que tienes la actividad, no todas las actividades te van a dejar tener una casa. Sobre todo las que están relacionadas con animales sí, porque al final tiene que haber aquí una persona que controle esos animales, si se ponen malos, si hay que darles medicinas, si hay que asistir a algún parto, etc. Entonces sí que es necesario que haya una casa. Te van a dejar hacer una casa pequeña. Esa casa tiene que reunir ciertas características. Un contenedor de barco, por ejemplo, no va a servir porque no te dejan que las fachadas estén en chapa, vas a tener que revestirlas, las cubiertas no te dejan que sean cubiertas planas, tienen que ser cubiertas a dos aguas, al menos en nuestro municipio y en la Comunidad de Madrid. El aventurarte en hacer una casa en un contenedor de barco por la estética, que por muy bonito que tú lo dejes, te van a obligar a que lo revistas y quede como una casa de ladrillo. Eso que lo sepáis. Una vez que ya solicitas la actividad, podrás solicitar el pozo. Y en función de tu actividad, la actividad que tú vayas a destinar, ellos van a calcular aproximadamente los litros que te serían necesarios. Nosotros en el proyecto tuvimos que poner cantidad de árboles, especies, cuántos animales íbamos a tener, cuántas personas iban a vivir en la casa. Entonces ellos te hacen una estimación y te autorizan a X litros al año. Te ponen un contador y te lo van a controlar. Eso que también lo tengáis en cuenta. Fosa séptica no vale hacer un agujero y mandar ahí toda la mierda de la casa de los animales. ¿Cuál es el problema? Que aquí estamos rodeados de casas ilegales y estamos rodeados de fuerzas sépticas ilegales. Entonces nosotros agua del pozo no bebemos porque sabemos la mierda que hay por aquí alrededor. Entonces tenemos que instalar un sistema de osmosis porque con ese agua sí que nos duchamos. Entonces que sepáis que eso también lo tenéis que tener en cuenta. A la hora del vallado, a nosotros no nos dejaron vallar hasta que la Comunidad de Madrid nos autorizó el proyecto, después de cinco años. Nos dejaron poner un vallado provisional, pero no el definitivo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que tuvimos que hacer dos inversiones. La primera para el vallado provisional, la segunda para quitar el provisional y poner el definitivo. Otro gasto más. El tema de la luz, podéis tener suerte como nosotros y que haya un transformador cerca y podéis tener luz de compañía, aunque ahora ya estamos instalando las placas solares o si no vais a tener que tirar de placas solares. Ahora están bastante económicas, equipos muy conseguidos, pero por ejemplo en nuestro caso, que no es un kit autoinstalable, hemos tenido que contratar una empresa para que haga la instalación. Otro gasto añadido. Fosa séptica, nosotros hemos tenido que diseñar un plan de gestión de desechos orgánicos y aguas residuales. Nosotros tratamos todas las aguas, pasa por una serie de filtros, un biodigestor y ese agua luego ya está tratada y se puede reutilizar para riego. Los accesos. Es complicado encontrar una finca rústica que reúna todas estas características y encima tengáis acceso por carretera. Agua tendréis que contratar o alguna empresa que os sirva el agua en casa o comprar en el supermercado cada equis días agua. Tema de servicios de emergencias en caso de que necesitéis una ambulancia y estas cosas, pues que sepáis que muchas veces es complicado que os encuentren o que lleguen, que eso también es un detalle a tener en cuenta. Trámites que hemos tenido que hacer nosotros, os puedo asegurar que nos han costado más todas las tasas y todo lo que hemos tenido que hacer que la propia finca. Os puede pasar como a nosotros que tengáis una afección arqueológica y tengáis que hacer las excavaciones, que eso es muy caro y retrasa mucho todo, o puede que no. Entonces, pues que lo sepáis. Y así, básicamente, pues es un poco todo lo que os puede pasar. Ahora mismo, ya os digo que en las redes sociales vais a encontrar muchos canales de Sí, se puede, sal del sistema, vete a vivir al campo, bla, 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 bla. No. Justo hace poco, por fin encontré uno que estaba en este punto en el que no le dejaban hacer ciertas cosas, que es el canal de Juan Pibús, que os recomiendo que echéis un vistazo porque él ahora está en este proceso y está contando un poco todo lo que le está pasando y todas las trampas legales que se está encontrando. Pero ha sido el único en todo este tiempo en el que hemos podido ver la verdad de lo que te puede pasar si haces las cosas de aquella manera. Que lo podéis hacer de forma ilegal, comprar la finca, vallar la finca, poner un contenedor de barco, una casa prefabricada, hacer un pozo, una fosa séptica y a vivir. Cosas también que os pueden pasar ya antes, hasta diciembre de 2022, todas estas infracciones urbanísticas prescribían a los 5 años. Desde diciembre de 2022 ya esto no prescribe. O sea que dentro de 10 años os pueden multar, sancionar o hacer tirar como si fuese el primer día. Eso que lo sepáis ya a partir de este año. No vais a poder asegurar vuestra casa o vuestro contenedor como vivienda. Porque al no existir una cédula de habitabilidad no lo vais a poder. Ninguna compañía de seguros asegura las casas sin cédula de habitabilidad. Si por algún casual lo queréis vender después de 10 años habéis hecho ya tenéis vuestra casa en el campo, lo habéis construido, está todo muy bonito. Si no está inscrita en Catastro, si no tiene su cédula de habitabilidad y todas estas cosas, el día que tú vayas a vender si el terreno rústico en ese momento está en 5 euros en metro cuadrado, eso es lo que va a valer tu finca. Si hay alguien que te lo quiere pagar lo que tú pidas porque le convence la idea y lo compras sabiendo que es eso, te lo tendrá que pagar de alguna forma pero cuando vayan a tasarlo que sepáis que lo van a tasar como terreno rústico. Te lo van a tasar los metros que tienes a los metros que está la zona y eso es lo que a ti te van a tasar. No te van a tasar eso como vivienda ni como casa ni como almacén ni como nada. Entonces todas estas cosas las tenéis que tener en cuenta. Luego también el hecho de vivir un poco en el medio de la nada que sepáis que no os servirá de nada tener una alarma porque no llegan a tiempo. Aquí hay un vecino hace un año aproximadamente le robaron 12 placas solares o sea tú imagínate lo que se tarda en desmontar 12 placas solares y con alarma entre que suena te avisan avisan a la policía y llegan da tiempo más que de sobra a todas estas cosas. Es un poco todo eso ¿vale? Si queréis que entremos en detalle en algo más si queréis que profundicemos si tenéis alguna duda si estáis pensando en hacerlo y no sabéis por dónde empezar yo os animo a que os enteréis bien nosotros contratamos a una persona que nos ha llevado todo el proyecto ¿vale? Contratamos a un técnico que nos hizo todos los trámites aquí tengo un poco el índice de lo que es nuestro proyecto para que veáis un poco todo lo que lo que lo vais a ver al revés pero bueno todo lo que conlleva o sea todo lo que tenéis que hacer que a lo mejor si lo paráis y le dais la vuelta lo podréis ver pero es todo esto esto es una parte de lo que llevamos pero bueno aquí hay más papeles pero bueno esta es la carpeta de todos los papeles ¿vale? o sea este tocho es todo lo que llevamos presentado y es muy 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 lento nosotros empezamos con el proyecto de calificación en 2018 y lo hemos conseguido en 2023 5 años ¿vale? y ahora nos queda ayuntamiento que más o menos nos quedarán otros dos años más para ciertas cosas entonces también que lo sepáis y que lo tengáis en cuenta ¿vale? que no os dejéis engañar por todo lo idílico que veis en internet que os documentéis que busquéis información que habléis con el ayuntamiento con la comunidad antes de dar un paso y nosotros en lo que os podamos ayudar pues aquí estamos además que queremos aprovechar para daros las gracias que ya somos casi 300 somos como los espartanos vemos que está teniendo buena acogida todo lo que estamos haciendo en el canal espero que esto no haga daño a nadie ni le quite las ganas pero simplemente por por eso porque vemos que se está jugando con la ilusión y el dinero de la gente en el sentido de que tú puedes meter ahí todo tu dinero para dar el paso y que luego no te dejen hacer nada o sea eso que sepáis que os puede pasar de hecho a nosotros nos pasó que compramos la finca ya lo teníamos todo apostado por esta finca y luego pues al final tuvimos que vivir en una caseta de obra durante un año hasta que pudimos hacer otras cosas vale entonces eso no nos gusta que se juegue con la ilusión y con el dinero de la gente y creo que es importante que sepáis todo esto antes de tomar una decisión así que poco más amigos espero no haberos aburrido mucho daros las gracias por seguir a ir y por animarnos a que sigamos creando este contenido y creo que poquito a poco lo vamos a ir haciendo mejor además que se vienen cositas muy interesantes y muy bonitas que vamos a hacer durante este verano y nada muchas gracias por todo recordad el suscribiros el dejarnos comentarios y activar la campanita y todas estas cosas así que poco más que decir nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!